Más atrás, adiós, un poquito más atrás, más abajo, ahí. ¿Ajusta Juan Pied? ¿Ajusta ya Juan Pied? ¿Vamos Juan Pied? ¿Ajusta Juan Pied? ¿Ajusta Juan Pied? ¿Ajusta Juan Pied? ¿Ajusta Juan Pied? ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Ven a Mateo de este lado! ¡Sin penales! ¡Sin penales! Un diario viejo, el diario de ayer. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanfie! ¡Dale, dale! ¡Dale, Tadeo! ¡Vale, Pollo! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, Tadeo! ¡4.190! ¡Va, el cuarto! ¡Va, el cuarto! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Estás acá? ¿Estás acá? Muy bien, dale acá. ¿Estás acá donde pasamos bien? ¿Estás bien? ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajemos a uno! ¡A contar, Maci! ¡A contar! ¿Llegás atrás vos? ¡Cerón! ¡Vamos, Rosario! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡No, Maci! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tobías! ¡La meten ellos! ¡Gracias! 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 ¡Vale, Toro! ¡Vale! 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 Cinco, guapi, cinco ¡Quédate colo! ¡Vamos! 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 ¡Selca, cerca, caballo! ¡Hay que llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Santi! ¡Ponga, ponga! ¡Paga 100 penales! ¡Atrámenos! ¡Caballo, caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Allá, Rita! ¡Allá! ¡Allá, Rita! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡WAS Más saladas! ¡WAS MÁS MÁS MÁS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Macho! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Bien Maquín! ¡Bien Maquín! ¿Todo vino? ¿Te gustó? Ahí está. Ahí está. Vamos a entrar ahora. Vamos a volar con él. Dale, dale. ¡Bien Maquín! ¡Bien Maquín! ¡Todo assimilado! ¡Gavallo! ¿Gavallo? ¡Gosapo! Ahí debe de soler. ¡Vamos, Toby! ¡Gracias! 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 ¡Gente arriba Juanpi! ¡Gente arriba! ¡Sin penales! ¡Sin penales acá! ¡Sipa! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Salty vos eh! ¡Larga! ¡Vamos Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguí, seguí, seguí 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 Andá el caballo, andá el caballo Andá el caballo, andá vos, acercate cabeza Sigamos con el gol, Pacho Sigamos Gracias, señor Azagüe Seguí, la Azagüe Seguí, la Azagüe Seguí, la Azagüe, se tiene para adelante La defensa Seguí, la Azagüe Seguí, la Azagüe Está bien, tranquilo Ahí va, vamos, vamos, un like de nuevo Un like de nuevo, caballo, sigue tranquilo Paro Gracias, señor Azagüe 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 Gracias. 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 Gracias.